Secuestros express, aumento de la delincuencia y la extorsión, además de una crisis humanitaria, es lo que se vio hoy en Arauca, frontera con Venezuela. El representante Luisemiro Tobar aseguró que el nuevo mandato de Nicolás Maduro aumentará el caos. Para el representante por el departamento de Arauca, Luisemiro Tobar, su departamento vive hoy una verdadera crisis humanitaria y de violencia por parte de la migración venezolana y los grupos ilegales que se aliaron en la región. Ha habido cuatro o cinco secuestros express, están secuestrando en todas las partes turísticas como TAME, le secuestran, le toman su carro, se llevan los recursos o se los llevan las personas que la han llevado hacia Venezuela, mientras traen la plata para pagar el valor del secuestro. El parlamentario asegura que Arauca, que comparte 396 kilómetros de frontera con Venezuela, se ha convertido en una línea de corrupción a todo nivel. Porque es que ya Nicolás Maduro no está en la presidencia de Venezuela para ser presidente, sino para tratar de sostener un cartel que ya montaron en torno a la droga, en torno a los vínculos con la guerrilla, en torno a la corrupción. El congresista dijo finalmente que las acciones del presidente Iván Duque contra el gobierno de Nicolás Maduro han sido las correctas.